El gobierno de Guadalajara concluyó la renovación del Parque Chopin en la colonia Alcalde Barranquitas como parte de la Agenda Permanente de Recuperación y Mejoramiento de los Espacios Públicos del Municipio. El presidente municipal, Ismael del Toro Castro, dio a conocer que esta intervención se fortalece con la instalación de luminarias peatonales en Avenida Los Normalistas, entre Avenida Patria y de Los Maestros. A la intervención de este parque se destinaron 3.8 millones de pesos para la colocación de concreto hidráulico en vialidades aledañas, machuelos, colocación de concreto pulido, en cancha de usos múltiples, salidas para hidrantes, colocación de porterías, banquetas con accesibilidad universal, luminarias, entre otras acciones.